¡Suscríbete al canal! A ver, esta noche Javier y yo queremos estar juntos. ¿Flavia vas a pasar la noche con Javier? ¡Pará! Nena, ¿qué estás pensando? Nada que ver. ¿Me dejas que te cuente? Sí. Bueno, Javier y yo vamos a estar juntos en el restaurante Rocío. Porque nos vamos a comprometer. ¡Qué lindo! Yo quiero ir. No, no, no podés venir. ¿Por qué no? No, porque es algo íntimo y nosotros queremos que sea algo chiquito. Pero mira que eso no ocupa mucho lugar. Ay, no seas tarada. Si no crees que sea tarada no me trates como tal. ¿Qué decís? Sí, que cuando pasa algo tan importante en tu vida como tu compromiso, me dejas afuera como si yo no fuera importante. No, Melina, no es así. Sí. No, Melina, yo no quise la timpa. Toma. Que la pases bien en tu compromiso. Melina, no es así. Déjame explicarte. ¿Estás pensando...? Sí, sí, sí. Pase. Permiso. ¿Qué dicen mis pimpollitos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada, papá. No, no me mientan a mí. Bueno, lo que pasa es que yo la estaba peleando un poquitito a Flavia. Pero Melina, vine por una sola noche. Flavia, ya la estás peleando. No, ella no me estaba peleando. No la defiendas tampoco, Flavia. Sí. Yo la defiendo porque es mi hermana. Y porque muchas veces soy egoísta con ella. Y no le cuento lo que me pasa. Pero igualmente, ella como es tan buena, siempre me banca y me banca. Y por eso sufre. Y bueno, ahora no me estaba peleando. Solamente yo no le dije lo que me pasaba. Entonces, terminamos discutiendo. Bueno. Entonces, ¿qué esperás para darle un abrazo a tu hermana, Flavia? ¿Eh? Y pedirle disculpas. Bueno, yo las dejo que seguramente tendrán mucho de qué hablar. Chao. Te quiero mucho, Flavia. Yo también te quiero. ¿Y sabes qué? Quiero que esta noche vengas al compromiso. No, no voy a ir. Pero Meli, yo quiero que vengas. ¿Por qué no querés? Alguien se tiene que quedar acá para cubrirte si papá se llega a enterar que no estás. ¿Y Luca? Luisito. Sí. Tienes que venir. ¿Qué pasa? Porque vino Pato y habló con Pipo. ¿Y? Mira, prefiero que te lo cuente él personalmente. Vos sos el hijo, Luca. Y a vos te va a traer. Pero yo también puedo tener un hijo con tu papá, ¿sabes? Y ahí sí llegó la de gana. Te lo olvidé, Luca. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo está mi bebito? Ay, ansioso por conocer a su papá. ¿Alguna novedad? No, nada importante. Ay, me olvidaba, sí. Llegó carta del colegio de Luquita de Comodoro Rivadavia. Ah, ¿qué se sabe de Luquita? Mirá, la verdad que nos mandan el presupuesto para dejarlo ahí todas las vacaciones de verano. Y me pareció un poco caro, ¿sabés? ¿Mucho? Sí, pero yo estuve pensando que si nosotros le sacamos la cena completa y el postre todos los almuerzos, llegamos perfecto con el presupuesto. Me parece bárbaro, Julie. Lo que vos digas está bien para mí, está perfecto. Además, Luquita está un poco gordo y le va a venir bien que le saquemos la cena. Ay, cada día pensamos más parecido vos y yo. ¿Y sabés qué pensaba, mi amor? Ahora hay que preocuparse en nosotros y en el bebé, que es lo que más nos importa. Ah, y tenés toda la razón del mundo. Nuestro bebé es lo más importante, ¿no? No hay otra cosa. Vos no me vas a mandar a ningún colegio. ¡Bruja! A ver, ¿qué le pasa, Pato? Dale, vamos, contale, Pipo. Bueno, mirá, yo no quiero ser pájaro mal agüero, ¿no? Pero el pibe está muy raro. Ay, pero ¿por qué raro? ¿Cómo raro? Y decía cosas que yo no entendía bien, ¿viste? ¿Cómo qué? ¿Qué te decía? Y quise yo de que se iba para siempre, que donde esté nos iba a recordar. No estás exagerando. No exagero, Luis, en serio. Inclusive me dio esta guita para vos que dice que la adelantaste. Para mí que este pibe se volvió loco porque se le murió el tío. ¿Pero por qué lo decís así? Él se echaba la culpa, decía, yo tengo la culpa, que se murió mi tío. ¿Y eso dijo? Sí. Está jodida la cosa, Luisito. Yo, mirá, yo te digo una cosa. Yo lo vi muy loco. A mí me asustó. Y por lo que me estás contando, a mí también me asusta. Bueno, pero ¿y qué pensás, Luis? Y que Pato está muy mal con este tema del tío. Y puede llegar a ser una locura. Qué cosa, Barra, en la pensión de Pato no contesta nada. Pero, ¿dónde puede estar entonces? Vos, Pipo, que lo conocés un poco más, no sé, ¿para en algún lado este pibe? No, yo no sé nada, Luisito. Si apenas lo conozco al pibe. Bueno, ¿qué hacemos, Luis? ¿Qué sé yo? No sé, no tengo la memoria de llamar a la policía, no sé. Ahí está, ahí está, llamé. Pará, pará, estoy pensando. O hay que esperar un poco, no sé. A ver si es una locura este pibe. ¿Qué locura va a ser? Qué sé yo, qué sé yo. Está desesperado, perdió su contención afectiva. Puede ser cualquier cosa este pibe. Eso es cierto, es verdad. Es verdad, pero aguantemos un poco. Sigamos llamando a la pensión. Si no contestan un ratito, bueno, ahí sí llamamos a la policía. ¿Eh? Bueno, yo voy para arriba y sigan con lo que estaban haciendo. Yo no estaba haciendo nada. Es una manera de decir, Pipo. ¿Qué haces, despierta a esta hora? ¿Todavía no te acostaste? Es que no puedo dormir. A ver, ¿por qué no podés dormir? ¿Por qué pienso en el estúpido de Diego y ese casete y no puedo? Pero a mí me parece que Diego no tuvo nada que ver. Escuchame, para mí fue esa chica mala, Julieta, que de alguna manera regrabó sobre lo que había grabado Diego. ¿No ves que Diego estaba por decir algo muy importante, algo muy romántico y que no lo pudimos escuchar? No pudimos escuchar nada de lo que dijo. Mejor que no pudimos escuchar nada. Porque la verdad me importa muy poco lo que pueda llegar a decir. A mí me parece que me estás mintiendo. ¿No? ¿No? Dale. Vamos tú a acostar, ¿sí? Bueno. Bueno, Meli, me voy. Que tengas mucha suerte. Gracias. Llevas el vestido, ¿no? Sí, lo tengo acá. Bueno, no hay hora de andar porque si no se te va a hacer tarde. Cúbrime, ¿eh? Que papá no se entere de nada. Esto del compromiso tiene que ver con un proyecto y te prometo que mañana te lo voy a contar. Pero papá no se puede enterar, ¿eh? Chao. 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 Gracias. Listo. 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 Qué linda que estás. Todavía no me cambié. Ah, yo tampoco. Lo mío es una sorpresa. Lo mío también. ¿Te gustó cómo quedó todo con las velas? Sí, me encanta. Bueno, ahora falta que lleguen los padrinos y listo. Todavía no se comprometieron. ¿Ellas están besando? Bueno, llegó la madrina. Bueno, 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 bueno. Ya podemos empezar, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pato. Por Dios, me sorprendiste, ¿eh? ¿Cómo quedó este lugar? Espectacular. Quedó bueno. Vos sabés que yo traje una vela por si no había. No, sobran. Sobran, ¿no? Bueno, chicos, yo me voy a cambiar. Bueno, ¿te acompaño? Bueno, dale. Bueno, dale. Se me ayuda. Ay, gracias. Bueno, yo también me tengo que ir a cambiar. ¿Me cuidás el boliche? Sí, sí, sí. Como si fuera mío, Javi. Tranqui, ¿eh? ¡Luisito! ¡Luis! 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 ¿Qué pasa? ¿Lo vi? ¿A quién? Lo vi. Venía por enfrente. Y entonces... Venía por los traes de los autos. Venía. Y se metió adentro. ¿Adentro? ¿De dónde? ¿A quién viste? A Pato. Se metió en el retorón de Rocío. ¿Seguro, Pato? Segurísimo, Luisito. ¿Pato? ¿Qué haces acá con todas estas velas? ¿Te volviste loco?